Estos tres serían n menos los dos números Existe Inecuación Oye, Manuel, mírame, que no tienes ni para joder idea ¿Cómo se resuelve una ecuación si tiene cuadrados? Lo pasa hasta el mismo miembro ¿Vale? Y ahora esto, hacer esta inequación es parecido a C, el dominio de esta función Logaritmo, logaritmo neperiano de Solo que aquí pone menor que cero y tiene que ser mayor que cero ¿Vale? Entonces hacéis la ecuación de segundo grado La hacéis ustedes Y la cero y te sale Pues nada, a sustituir A sub 1 ¿Qué cosa más P? No sé quién ha preparado esto, pero vamos Pero ha cubierto dolores ¿Qué uno que tiene alejado? N elevado a 10 Menos Menos Si te sale decimales, no es la raíz Si, te vamos a hacerle ¿Qué ha hecho para que decimales? ¿Qué ha hecho para que decimales? Sí Nada, mira lo que pone ellos 5,63 Y por último la de misma Venga Y ahora te coge un número de aquí en medio Por ejemplo el uno De aquí el seis Y de aquí el cero Y lo sustituye Si es cero queda uno Si es uno queda menos cuatro Y si es seis queda uno Como tiene que ser menor que cero ¿Qué parte te vale de aquí? Esta, esta o esta Menos cuatro Pues entonces el intervalo La solución es 0,17,5,82 Ese es el intervalo Bueno, no pone estricto Entonces no tendría cerrado Así que esto tiene que ser mayor que cero Por el dominio Por el dominio se vería desde menos infinito Hasta 0,17 Unió 5,63 más infinito A ver, si te elevas ese logaritmo al cuadrado Te ve igual, ¿no? ¿Cómo? A ver, x cuadrado menos 6 X más 1 Y ahora arriba al cuadrado No, esto no eliminas todo R Porque eso es siempre positivo, guapi Un número al cuadrado siempre es positivo Y ahora arriba al cuadrado siempre es positivo